La Fuerza Aérea Alemana, Luftwaffe, jamás dispuso de un bombardeo estratégico operativo durante la Segunda Guerra Mundial. La única excepción fue el bimotor Heinkel H-177 que entre 1942 y 1945 protagonizaría vuelos a larga distancia para alcanzar objetivos enemigos como Londres y otras ciudades de Europa. Nombre, Heinkel H-177 Grave. Tipo, Bombardero Nacionalidad, Alemania Compañía, Ernst Heinkel Motor, dos motores Daimler-Benz de B610 de 12 cilindros en V a 2950 caballos de vapor. Dimensiones, envergadura, 31,44 metros. Longitud, 20,4 metros. Altura, 6,39 metros. Peso, cargado, 31,000 kilogramos. Vacío, 16,800 kilogramos. Velocidad máxima, 490 kilómetros por hora. Trepada inicial, 260 metros por minutos. Alcance, 5,500 kilómetros. Techo de servicio, 8,000 metros. Armamento, 3 ametralladoras de 7,92 milímetros. Tres ametralladoras de 13 milímetros. Dos cañones de 20 milímetros. Mil kilogramos de bombas. Dos misiles Genschel HS-293 o FX-1400 o un misil V-1. Primer vuelo, 19 de febrero de 1939. En 1938 la compañía Arado fue elegida por el Ministerio del Aire para diseñar un avión multifunción que pudiese operar tanto como bombardero pesado como bombardero en picado. Lo ambicioso del proyecto terminó por naufragar el 19 de febrero de 1939, cuando tras su primer test de pruebas se descubrieron fallos en el motor y además a lo largo de los meses siguientes se estrellaron en accidentes hasta un total de seis prototipos. A raíz de este fracaso de la compañía Arado, los ingenieros de la compañía Genkel optaron por continuar la fabricación de este avión convirtiéndolo en un limitado bombardero estratégico, que aunque prosiguió con sus habituales averías e incluso fueron propensos a que se incendiasen sus motores en pleno vuelo, el aparato finalmente terminó siendo aceptado por la Luftwaffe bajo el nombre de Genkel H-111. El Genkel H-177 era un bombardero de ala alta con un grueso fuselaje tubular capaz de albergar a seis tripulantes y una gran cantidad de armamento pesado que variaba desde los 2.000 kilogramos de bombas a dos misiles teleguiados Henschel HS-293 o FX-1400, e incluso un misil intercontinental V-1, además de estar protegido por un arsenal de seis ametralladoras de entre los 7,92 mm y 13 mm repartidas en el morro, cola, vientre y dorsal, así como otros dos cañones de 20 mm. Gracias a sus dos motores de Daimler-Benz de B610 de 12 cilindros en V invertida a 2.950 CV de vapor, alcanzaba una velocidad de 490 km por hora y un descenso casi empicado de 640 km por hora que sin duda convertía a este bombardero en un adversario formidable a la hora de atacar grandes objetivos como ciudades. El tercer rey dispuso de un total de 1.169 bombarderos Genkel H-177 en la Luftwaffe. A partir del Genkel H-177 a 0 que era el prototipo original de la compañía Arado, la compañía Genkel produjo 826 unidades del Genkel H-177 a 5 con el fuselaje más grande y 170 del Genkel H-177 a 1 con un cañón en montaje de bola. A continuación surgieron los 615 ejemplares del Genkel H-177 a 3 con una aerodinámica que le proporcionó más estabilidad en vuelo, así como el prototipo fallido del Genkel H-177b que contó con una pieza de 15 mm. La vida del Genkel H-177 fue breve tras recibir su bautismo de fuego en la batalla de Stalingrado arrojando suministros en paracaídas sobre los soldados del 6º ejército alemán sitiados en la ciudad, donde llevaron a cabo 13 misiones y resultaron derribados 7 de estos bimotores entre 1942 y 1943. Precisamente en el frente oriental, los Genkel H-177 bombardearon objetivos del Ejército Rojo sobre Rusia y Ucrania, exactamente igual que en frente occidental de Europa. De hecho, la mayor gesta de los Genkel H-177 fue la operación Este Invoca a inicios de 1944 cuando 35 aparatos de este tipo lanzaron incursiones sobre distintos puntos del sur de Inglaterra y la capital de Londres, matando a numerosos civiles británicos y perdiéndose cuatro bombarderos. Otras de las funciones de los Genkel H-177 fueron el reconocimiento aéreo y misiones antibuque sobre el Océano Atlántico, además de actuar como plataforma volante de lanzamiento para los misiles V-1 que en 1945 fueron disparados contra el Reino Unido. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, dos Genkel H-177 fueron capturados por Francia y uno por Gran Bretaña para someterlos a pruebas, antes de su retirada en servicio definitiva en 1946. Durante el periodo de la guerra cuando los H-177 se basaron en la Unión Soviética Ocupada, un pequeño número de greif aterrizaron en lagos congelados dentro de ese territorio, por lo que al derretirse el hielo estos se habrían hundido hasta el presente. No hay antecedentes de H-177 intactos después del fin de la guerra. Todos los E-177 capturados así como el prototipo H-274 en Francia, fueron desguazados a finales de la década de 1950 lo que dejaría a los posibles greif hundidos como los únicos posibles supervivientes pero no se ha descubierto ninguno hasta la actualidad.